Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a tener una jornada de trabajo en León para hablar del futuro de la provincia, para hablar de la modernización del campo de Castilla y León, de las posibilidades que al campo de Castilla y León y en concreto al campo de León le aportan las infraestructuras rurales, tanto concentraciones parcelarias, reconcentraciones parcelarias también y todo el sistema de modernización de regadíos y de nuevos regadíos. La provincia en la que más actuaciones están previstas dentro del modelo de planificación que por primera vez se ha hecho en la comunidad autónoma y de la que se derivan actuaciones desde este momento hasta el año 2020-2023 vinculadas al programa de desarrollo rural y una inversión de 610 millones de euros. Estamos en la provincia en la que más inversiones se van a hacer vinculadas a este desarrollo del campo, en concreto, como decía, de los 610 millones de euros de toda la comunidad autónoma, 251,2 se van a destinar a la modernización de regadíos, a las concentraciones parcelarias y nuevos regadíos del campo de León. Estamos hablando de actuaciones que permitirán beneficiar a cerca de 4.000 explotaciones de la provincia de León y actuar en más de 103.000 hectáreas. Por lo tanto, inversiones muy importantes en León y en su provincia vinculadas en 73.500 hectáreas a nuevas reestructuraciones de concentración parcelaria, de actuaciones en materia de propiedad, 38,1 millones de euros para estas nuevas infraestructuras. Hay que tener en cuenta que el 50% de las reconcentraciones parcelarias que ya se han hecho en Castilla y León se han hecho precisamente en la provincia de León, 115,7 millones de euros para modernización de regadíos. Estamos hablando de actuar y mejorar más de 15.700 hectáreas en el Canal del Páramo Bajo, en Canal del Páramo y también infraestructuras rurales en Llamas de la Ribera y Vianera de la Vega, por poner algunos ejemplos, y de nuevos regadíos, más de 97 millones de euros para transformar 13.858 hectáreas fundamentalmente en toda la zona de Los Payuelos. También hablaremos de la zona de Balderas, lógicamente. Se van a plantear la cronología de las actuaciones que se van a llevar a cabo en León, en todas estas zonas. Lo vamos a ver con el sector, con las comunidades de regantes, lo vamos a ver con los ayuntamientos, lo vamos a ver con todos los agricultores y ganaderos que puedan verse beneficiados de estas actuaciones. Y lo vamos a hacer así porque es cierto que cuando se trata de actuaciones que llevan vinculada financiación, de actuaciones que llevan vinculado un cambio en la titularidad de los terrenos, hace falta buscar ese consenso, hace falta trabajar en la planificación para que todos y cada uno de los propietarios que tengan que actuar y que tengan que modificar el régimen actual deben estar de acuerdo. Y es preferible buscar ese acuerdo con carácter previo que esperar a un segundo momento en el que estamos viendo que se ralentizan muchísimo las actuaciones, precisamente porque hay determinados recursos y hay paralizaciones que nadie queremos que sucedan en este caso, porque esta previsión de inversiones tiene que estar efectuada y certificada de aquí al año 2023. Estamos hablando de fondos estructurales, estamos hablando de que de los 251,2 millones de euros, 204,8 van vinculados al programa de desarrollo rural de la Junta de Castilla y León, financiado, por lo tanto, fundamentalmente por fondos europeos y la propia comunidad autónoma, y 46,4 corresponden al programa de desarrollo rural del Gobierno de la Nación, que también participa concretamente en las obras de infraestructuras de León. Pero sobre todo estamos hablando de intentar agilizar algo que es muy bueno para el futuro de León, para la productividad, para la competitividad, para la incorporación de jóvenes y también desde el punto de vista socioeconómico y desde el punto de vista de conservación del medioambiente. En este momento en el que se están planteando mecanismos en los que, si bien es cierto que no podemos actuar en los precios finales que reciben los agricultores, sí podemos, debemos y estamos trabajando en la reducción de los costes de producción. Y precisamente en esto es donde los regadíos tienen especial incidencia y las concentraciones parcelarias también. Por eso se han hecho, se ha trabajado en unos indicadores que determinan la posibilidad de trabajar y de explicar a todo el sector las ventajas que tiene avanzar en concentraciones parcelarias y avanzar en regadíos. Indicadores desde el punto de vista de la productividad y la competitividad, como decía, desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico fijando población y desde el punto de vista de la conservación medioambiental. Por dar cuatro datos, simplemente significar que una hectárea de regadío aporta tres veces más que una de secano. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 300 a 900 euros por hectárea en rendimientos. Pero es que además el valor añadido bruto, cuando estamos hablando de una hectárea modernizada, es un 30% superior al de una hectárea que no está modernizada. Y desde luego, la posibilidad de diversificar los cultivos es muy importante y a raíz de esta diversificación de cultivos, la instalación de industria agroalimentaria asociada al campo. Por lo tanto, más desarrollo rural y de aquí los indicadores socioeconómicos. Allí donde hay modernización, donde está concentrada la tierra, donde hay regadío, se incorporan hasta un 40% más de jóvenes y hay estabilizada un 40% más de población. Por lo tanto, estamos hablando de futuro, estamos hablando de desarrollo económico de nuestros pueblos, estamos hablando de población en el medio rural. Y estamos hablando también de conservación del medioambiente, vinculado también a los ahorros. Cuando hay modernización o cuando hay un nuevo regadío, el consumo de agua es un 20% inferior. Lógicamente, impacta en el medioambiente reducir el consumo de agua, pero sin duda impacta en el bolsillo de los agricultores y de los ganaderos que no tienen que aportar y que gastar este 20% más de agua. Y se reduce hasta en un 30% la utilización de productos fitosanitarios y, por lo tanto, la contaminación difusa. Igual que con el agua, lógicamente, si se consume un 30% menos de fitosanitarios, se impacta menos en el territorio, se impacta menos en el ambiente, pero se ahorra un 30% del gasto en productos fitosanitarios, que es uno de los costes más importantes vinculados a la producción agraria. Por lo tanto, un nuevo modelo de planificación en el que se han ordenado con estos criterios de priorización en función del impacto socioeconómico, del impacto ambiental y del aporte que pueda tener a la competitividad del sector, las actuaciones que se van a hacer de aquí al año 2023 en toda la provincia de León. Esta priorización es la que queremos comentar con el sector, explicarles los indicadores que soportan esta planificación y ponernos a su disposición para actuar en el sentido en que ellos consideren, modificando e incorporando las mejoras que se planteen, que para eso es esta jornada de trabajo precisamente con ellos. Gracias. 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 Gracias.